Bueno, vamos a ir para el bosque. En principio, al principio no hay nadie y en la misma forma. Pero bueno. Bueno, vamos a ir para el bosque. Bueno, vamos a ir para el bosque. Dame un biquillo que no me he pecado, que no me he pecado, que no me he dejado. Ay, Maru, si me ha dejado un paladón. Ay, Maru, si me ha dejado un paladón. Dame un biquillo que no me he pecado, que no me he pecado, que no me he pecado, que no me he pecado. Ay, Maru, si me ha dejado un paladón. 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 ¡Epa! ¡Caza! ¡Caya! Itame seam creen aørre la torcida ¡Epa! ¡Pa! ¡ceam seam creen a esa pota! ¡Epa! ¡Coda! ¡Caya! Itame seapren a pesar de la torcida ¡Cornuraba tranquilos de fría y se contaban con perros derun auden ¡Lalalalalalalala! ¡Cornuraba tranquilos de fría y se contaba con perros de�ich ¡Gracias! 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 Camarillas, por camarillas, así cantando, a un alto de camarillas quedando ríos, quedan lavando, a un alto de camarillas quedando ríos, quedan lavando. Camarillas, por camarillas, así cantando, a un alto de camarillas quedando ríos, 초�aledo, a un alto de camarillas quedando ríos, quedan lavando ríos, quedan lavando, ¡Gracias! ¡Gracias!